Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a esta decimoprimera etapa del Tour de Francia 2022. Seguimos con nuestro Tour con Daniel Felipe Martínez, etapa muy importante que vamos a enfrentarla con un estado de forma muy muy bueno. Ya lo vimos en el episodio de ayer, en la parte final. Y bueno, ¿qué comentar de esta etapa? Que no sepáis ya. Poacar pierde el liderato respecto a Jonas Vinegar, que se le ve muy fuerte, más de dos minutos de diferencia. Veremos si puede recuperarlo, Poacar es un ciclista único y yo aún confío en que pueda hacerle frente y recortar ese tiempo perdido en la etapa de hoy. También Quintana, espectacular, no me lo esperaba. Muchas opciones de meterse en el top 3. Yo diría que al final no lo conseguirá, simplemente por el tema de esa crono que hay prácticamente al final del Tour de unos 40 kilómetros. Y por ejemplo, gente como Grant Thomas, que también se le ve muy muy bien de forma, pues va más que Quintana en la crono. Pero por qué no soñar en volver a verle en el top 3 o incluso, y más fácilmente, en ese top 5, porque prácticamente es el mejor colombiano que hay ahora mismo en el Tour de Francia. También, muy bien, Bardet, David Goudou, Enric Mas, fatal, pierde 8 minutos. Bueno, han pasado muchas cosas en esta etapa y ahora sí que sí, vamos a jugarlo nosotros en el Tour de Francia. A ver si tenemos la misma suerte y la misma calidad que ha tenido Jonas Vinegar. Vamos a darle caña. Y bueno, aquí veis el perfil de la etapa, 154 kilómetros. Una distancia muy parecida a la etapa de ayer, pero el perfil es muy distinto y esta es mucho más complicada. Bueno, ahí veis los puertos, dos de primera especial, entre ellos y principalmente el Galivier. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos. Vamos a empezar y a ver qué tal los estados de forma del resto del equipo, que también van a ser importantes. Y bien, aquí tenemos los estados de forma, condición perfecta para el colombiano y el resto del equipo normal. Por lo tanto, podremos utilizarlos para controlar un poquito la carrera de hoy. Y bien, esto empieza. Lo primero que voy a hacer es no hacer nada. Voy a esperarme a ese puerto de primera que hay más adelante. Y en el momento en el que empecemos a subir, voy a poner a la mayor parte de mi equipo a hacer relevos para quitarme gente de encima. Hacer el pelotón más pequeño, vamos a revolucionarlo todo y luego quedarme obviamente con Yates y con Thomas. Porque estos hay que aprovecharlos antes de que cedan. Así que vamos a ver qué tal nos sale la jugada. Pues bien, aquí mismo que empieza la call del Telegraph, lo que vamos a hacer es poner a Castroviejo, Bambarle, Gana, Peacock y Rowe al máximo. Y luego vamos a poner a Green Thomas y a Adam Yates al 90%. Bien, que se desgasten. Luego tomamos los Geles porque luego más adelante tenemos otro punto de avituallamiento. Y a hacer, vamos, el pelotón lo más pequeño posible. Intentar quitar gregarios del Emirates, intentar quitar gregarios del Jumbo Visma. Y bueno, cuando más loca sea la carrera más nos beneficia porque además tenemos que quitarnos muchos corredores de encima. Por ejemplo, ese Woodman Air que ahora mismo va de líder, hay que quitarlo ya de la general y unos cuantos más. Así que vamos a empezar a explotar un poquito la carrera. Ahora voy a dar los Geles a todo el mundo ya, hasta a nuestro líder. ¿Vale? Consumimos ahí los Geles. Luego, excepto a los tres principales como son Thomas, Yates y Daniel, al resto vamos a darle el gel rojo. Para que tengan un poquito más de punch. Ahí está. Pelotón ya de 67. Se va reduciendo ahí drásticamente. Y bien, ahora va cayendo, Pitcock cae, gana también, Bambarle, Castroviejo. Son gente que al final pues no iban a aguantar. Y bien, ahora sí que sí, a Yates y a Green Thomas los paramos, ¿vale? Les paramos los pies. Ahí está. Que intenten aguantar hasta el punto de avituallamiento, que recuperen un poco. Y luego otra vez en el puerto de primera volvemos a apretar en cuando estén recuperados. Bien, aquí viene el call del Galivier. Bueno, Castroviejo... Uy, ahí me he equivocado y le he puesto la... Vale, ahora. Bien, le damos el gel a esta gente de aquí. Vale, y simulamos un poquito el call del Galivier, por lo menos esta parte principal. Ya veis que el pelotón suena ahora mismo 30 y la fuga son 3. El único peligroso es Butch, pero es que están muy, muy cerca. Así que, vamos, no hay ningún peligro de que llegue la fuga. Así que la carrera está aquí en el grupo principal. Bien, de momento no se están desgastando del todo. Ahora, cuando empiece la parte dura, los pondré a tirar, ¿eh? Vale, más o menos por aquí que empieza un desnivel importante. Voy a poner a tirar al 100%. O al 90%, mejor al 90%, sí. Al 90%. Y aparte le voy a dar los... Bueno, los geles me voy a esperar. Vale, que empiecen a tirar ahí. Ahora le doy los geles. Vale, poco a poco van cediendo. ¿Veis? De 30 ya son 20 y Green Thomas va a ceder ya. Bueno, el trabajo que ha hecho es excepcional. Y bueno, solo me queda Adam Yates, que intentaré que me aguante, ¿vale? Voy a pararlo. Que me intentaré que me aguante hasta el último puerto. Bien, y por aquí voy a coger... Mira, ahí está Quintana, David Voodoo también. Voy a coger el control de Daniel Felipe Martínez. Y voy a intentar picar esos puntitos del puerto este de primera especial, ¿eh? En el caso de que queramos luchar más adelante el maillot de la montaña, pues estos puntos nos van a venir perfectos. Así que bueno, los cogemos sin ningún problema. 20 puntitos. Y ya veis que el pelotón está prácticamente deshecho, ¿eh? Se queda por ahí Jack Hague, por lo que veo. Uf, ahí me salgo. Bueno, no importa porque no vamos a intentar hacer nada desde lejos. Por lo menos con esta condición, que somos favoritos. No favoritos a ganar, porque está Roglic y está Pogacar. Pero favoritos a hacer una muy buena etapa y recuperar posiciones en la general. Muchos me decíais que desistiera ya, que no luchara en la general. Que vaya por etapas. Pero yo creo que aún se puede hacer algo interesante. Obviamente ganar no, pero... Seguiremos intentando nuestro primer objetivo, que es hacer un top 5 en este tour. Y está muy complicado porque vamos casi a 17 minutos. A ver si vienen estos ya. Yo de momento a recuperar un poco. Haciendo el descenso del Galivier. Ahí lo vemos. Bien, esta curva un poquito mejor. Y bueno, de momento me aguanta Dan Bates. ¿Vale? Está recuperando bien. Quiero que recupere lo máximo posible. Para... Pues para aprovecharlo, ¿no? En el... En la ascensión final. Bueno, es que les estoy sacando tiempo. Pero es que ni siquiera es mi objetivo ese. Voy a parar. Voy a parar. Porque es que además... Ya he recuperado todo lo que tenía que recuperar. A ver, paro por ahí. Bueno. Voy a simular. Pero esperando al grupo de detrás. Ahí está. Ya vienen por aquí. Le voy a poner a Yates a protegerme. A ver si sube. Ahí está. Perfectamente. Mire, si entrara Thomas sería perfecto, ¿eh? A ver si puede entrar Green Thomas. Sí, sí, sí. Está recortando un poco de tiempo. Lo único que se está desgastando un poco. Pero ahí está. Sí, sí. Ha entrado Green Thomas. Pues perfecto. Otro agregario más. Somos 24 en este pequeño grupo. Pero es que me viene perfecto, ¿eh? Que venga Green Thomas. A ver si puede recuperar lo máximo posible. Normalmente suelo cortar este tema de la simulación. Pero me parece muy interesante que lo veáis en esta etapa. Por lo tanto, os lo voy a poner las estrategias que suelo hacer mientras simulo. Pues ahí está. Últimos 20 kilómetros. Vamos a avanzar un poquito hasta que empiece el puerto. Vamos a ver. Daos cuenta ya que el resto están ya aminutadas, ¿eh? Pierden mucho tiempo. Así que vamos a recortar posiciones en la clasificación general. A ver. Está ya a punto de empezar. Ahí lo veis en el minimapa. Ahora, ¿vale? Aquí normalmente cuando se ven las balizas estas blancas y rojas es que pues hay curva y ahí empieza la subida. Así que nada. Voy a meter ya mucha, mucha caña desde el principio. Y a ver si lo hacemos bien, ¿eh? Porque con esta condición de forma algo tenemos que hacer. ¿Veis? Aquí empieza ya el puerto. 11 kilómetros, punto 7. A ver qué podemos hacer por aquí. Mira, ahí está Rafa Mazka. Trabajando obviamente para... Para Dave Pogacar. Romain Bardet. Thomas. Sepp Kuss. Primoz Roglic. Y bueno, hay pedazo de ritmo que está llevando... Está llevando Adam Yates. De momento aguanta Van Aert a ver si cede ya. Tendré que hacer pues unos cuantas modificaciones en sus stats ahora cuando termine este tour. Venga, 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 venga. Ahí voy a dar los geles rojos. Perfectamente. Está Pauless, Quintana, Tisbenot, Mirastorer también. Está abriendo un poco de hueco ahí, Yates. Voy a decirle que vaya un poco más lento. Sí, por lo menos al 100. Que esto son 9 kilómetros, pero esto se va a hacer muy largo, este puerto. Porque tiene mucho desnivel. El Col du Granon. Bueno, aquí ponen que son 11.3 kilómetros al 9.2. Yo había visto 9.7, pero bueno, no importa. Y bueno, se está yendo demasiado Yates, eh. A ver que se espere. Vamos a decirle que se espere. Ahí está. Y bueno, voy a poner a los dos al 90. A ver si así va un poco mejor de ritmo. Más constante, sin que se descuelgue y se vaya al otro. Yo creo que así mejor, eh. Además, colabora ahí un poco Rafa Mazka. Gregaro increíble, el polaco. Muy, muy bueno. Yo creo que está siendo el gregario de... De este tour, eh. También, obviamente, muchos del Jumbo Visma. Roglic lo está haciendo fenomenal. Se ha sacrificado en la etapa de hoy. Pues para hacerle daño a ese Tadej Pogacar. Y lo ha conseguido con esos ataques. Yo creo que debería haber dejado que Roglic se fuera. Porque a dos minutos... Yo lo veía complicado. Pero es que ha querido reaccionar a todo. Ha querido dominarlo todo. Y se le ha ido de las manos, ¿no? Que mucho aprieta, poco abarca, ¿no? Se suele decir. Bueno, ahora se pone en cabeza Pared Peintre, el francés. Y bueno, de momento estamos haciendo daño. Ninguno cede de este grupo. Aquí están los más fuertes, desde luego. Y por aquí sí que ya cede Rafa Mazka, eh. Y ha hecho mucho trabajo en el día de hoy. Vamos a ver. Siete kilómetros. Y hay gente que va sufriendo, eh, por ahí. A ver si cede otro. Mira, parece que a Van Aert le cuesta ya, eh. Parece que a Van Aert le cuesta. Está tirando ahora George Bennett. Ciclista que en la vida real se ha retirado por tema de COVID. Además, él sí que tenía síntomas. No como Rafa Mazka, que aunque dio positivo en COVID, él no tenía y por eso sigue ahora mismo él en el Tour de Francia. Y bueno, Caruso, la verdad, no se le ha visto mucho, eh, en este Tour, pese al ciclista tan impresionante que es. Apenas se ha dejado ver en este Tour de Francia. Habrá que bajarle también un poquito los estados. No sé si sois como vosotros, lo comenté el otro día en un tuit. Por cierto, tenéis mi Twitter en la descripción. Por si queréis seguirme, cada día suelo publicar algo o avisos también de los vídeos. Bueno, ahí cede. Uf, me estoy quedando atrás aquí. Y ataca Pogachar, parece, sí. Pues como digo, está diciendo, mientras veo las etapas reales, en mi cabeza voy haciendo ajustes de qué tocar, ¿no? De qué stats ir modificando, ¿no? Cuando veo que alguien lo hace muy bien, pues me lo apunto ahí en una nota mental y cuando llego aquí al juego, pues modifico un poquito los stats y cada día voy haciendo ajustes hasta que, pues me guste, ¿no? Como que de buen ataque de Pogachar, ¿eh? Como habéis visto por ahí. 5 kilómetros me voy a esperar aún porque esta parte es muy, muy complicada. Además voy a aprovechar un poquito de, pues del esfuerzo que hace el Jumbo Visma, ¿vale? Me voy a quedar por aquí. Y me voy a aprovechar un poquito de lo que está haciendo, pues, Benot, Sepkus, ¿vale? Y cuando vea que esté un poquito mejor, pues aumento el ritmo. Ya digo que no estoy para ganar, ni mucho menos, porque no soy el único que voy a tener una condición buena, pero es una etapa importante para nosotros. Uf, me está costando ahí cerrar el hueco, ¿eh? ¿Con quién es este? Con Rigoberto Urán. Uf, mueven ahí la carrera. A ver, Pogacar ya saca 27 segundos. Va a ser muy difícil destronar a Tadej Pogachar, pero bueno, lo tenemos que intentar. Si le ganáramos la etapa sería fantástico, ¿eh? Pero ya digo que es muy, muy complicado, incluso con esta condición de forma. Bueno, 3 kilómetros, ¿eh? Vamos bien de fuerza. Yo creo que si aguantamos así, ni tan mal. Cede Quintana, Cene Van Aert, Cene también en ring más, Caruso. Vale, ahí se pone ya Primo Roglic a hacer relevos. José es el líder del yugo, por lo tanto tiene que trabajar él. Me voy a poner ya su rueda y que vayan cediendo, porque ya queda muy pocos, ¿eh? Queda Urán, O'Connor y Zagirre, que me extraña que aguanten hasta aquí. Y yo me voy a aprovechar un poquito del trabajo de Primo de Roglic. Vardet ahora mismo en primera posición, ¿eh? Por delante de Pogacar. Vamos allá. Esfuerzo brutal, ¿eh? De Roglic. Nos está llevando a todos estos. Al final tienen que ceder, ¿no? Los stats tampoco de O'Connor y de Urán es que sean brutales. Mira, cede y Zagirre. Ya estamos aguantando muy bien. Yo creo que vamos a hacer un top 3 o más o menos por ahí va a estar. Top 3, top 4, ¿eh? Porque se le ve también muy bien a Vardet. Vale, ya le cuesta a O'Connor. Esfuerzo máximo, ¿eh? Ahora mismo para Primo de Roglic. Vamos. Además, Vardet se está aprovechando del esfuerzo de Pogacar, que está luchando por ese liderato, porque sí, efectivamente. Mira, Roglic va a 1.36 y Pogacar a 1.29. Están ahí luchando por el amarillo, ¿eh? Que seguramente lo cogen hoy. Sí, sí. Bueno, lo van a coger sí o sí. Seguramente no. Lo van a coger sí o sí. Venga, parte final. Últimos 900 metros. Voy a aprovechar. Ahora sí que sí. Voy a darlo todo hasta la parte final. Aún de Golgel rojo para, pues, retrasar un poquito, ¿no? Esa fatiga. Vamos a empezar ya a tomarlo. Ahí está. Últimos... Últimos metros. Ajustamos para evitar la pájara, que es lo que le ha ocurrido justamente hoy a... A Pogacar. Venga, 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 venga. Ahí ajustamos victoria. Victoria para Pogacar. Espectacular. Se lo lleva. Y me quita la bonificación. Me quita Roglic la bonificación. Cuarta posición al final, ¿eh? Porque daos cuenta que si hubiésemos tenido suerte y unas buenas condiciones de forma, le hubiésemos podido perfectamente, pues, luchar este Tour de Francia perfectamente, tanto a Roglic como a Pogacar. Porque el rendimiento ha sido muy bueno. Hemos aguantado con los mejores también. Etapa impresionante de Bardet. Y a ver cómo nos quedamos en la clasificación. Vamos a verlo. Y bueno, por aquí tenemos la clasificación de la etapa. Como veis, cuartos y finalmente décimo terceros nos colocamos ya después de esta etapa, ¿eh? Nos hemos metido ya en la primera página. Eso es muy importante psicológicamente. Por delante de Adam Yates, ¿eh? Que estamos prácticamente, pues, con tiempos parecidos. Le saco minuto y medio. Pero bueno, ya importante. Quintana muy cerca. En ring más muy cerca. A un minuto aproximadamente. También Caruso, Luchenko y Zagirre. Que son gente que irán cediendo tiempo a lo largo de este Tour de Francia. Al igual que Van Aert, que tiene que ir cayendo ya muy muy rápido de estas posiciones. Principalmente en la etapa de mañana. Se coloca líder Poacar a 38 Roglic y Bardet a 3-27. Veo que es posible alcanzar a Urán si lo hacemos muy bien. Si tenemos suerte. A Bardet ya lo veo complicado. Porque suele hacer muy buenos resultados. Y lo veo muy muy complicado que lleguemos hasta Bardet. Pero en el top 5 creo que aún es posible. Si nos sale bien la jugada. Así que bueno, el estado de forma, como veis, obviamente afecta muchísimo. Veis que Bardet pues ha aguantado con los mejores debido a esa condición de forma. Y nada, ¿eh? Nos colocamos pues eso. Décimo terceros en la clasificación de la montaña. Terceros con 30 puntos. A 19 de Pogacar. Mejor en la clasificación por puntos. Obviamente Van Aert. Mejor joven obviamente al ser líder Pogacar. Y bueno, mejor equipo el Jumbo Visma. Y Lemoyne pues sigue primero en esta clasificación. Con más de mil kilómetros en fuga. Ya que lo hicimos el día de ayer. Voy a hacerme el spoiler. Y voy a ver aquí con vosotros rápidamente. El estado que vamos a tener aquí. En Alpe d'Huez. Que para mí es la etapa reina. De este Tour de Francia. Porque luego ya vienen etapas llanas. Etapas de media montaña. Luego ya dos etapas de alta montaña más. También muy muy cortitas. La crono que va a ser importantísima. Menos mal que Daniel Felipe Martínez pues no lo hace mal. Y se defiende. No al nivel de Roglic ni de Pogacar. Pero lo hace muy muy bien. Así que vamos a ver la condición de forma. A ver que nos tiene preparado aquí Cianide. Pues bueno. Aquí tenemos las condiciones de forma. Y ojito sorpresa. Condición buena. Que es perfecto. Después de la mala racha que estamos teniendo. Esta condición nos viene muy muy bien. Con Daniel Felipe Martínez. También Adam Beach buena condición. Green Thomas perfecto. Castro Viejo muy muy bien. O sea que ojito que podemos hacer cosas interesantes en esta etapa de Alpe d'Huez. Ojito. Y no os perdáis el vídeo de mañana. Que se vienen también pues grandes etapas. Así que ya sabéis. Si os ha gustado dejadme un like, un comentario. Si no dejáis like ni comentario. Pues os despertaréis y vais a ser franceses el día de mañana. Así que nada. Nos vemos en la próxima gente. Adiós. Ahí va Jasper Phillips en la atención. Que ha cerrado un poquito ahí a Cavendish. Sesbol que se está intentando meter por el exterior. Cavendish que tienta adelantar. Vamos a ver que va a conseguir la victoria Cavendish. Va a ganar Cavendish. ¡Wow!